Hicimos una unión vecinal, somos un grupo de vecinos que venimos trabajando hace mucho tiempo y creemos que la única forma que el pueblo avance es uniendo todas las ideologías sin diferenciar cómo piensa uno, cómo piensa otro, sino que actuar por el pueblo. Y en ese sentido creamos una unión vecinal sin depender de nadie, sin trabajar para nadie en particular, sino con todos juntos, incluso tenemos contacto con cualquier dirigente político a nivel provincial de todos los partidos, es una ventaja, al no responder a ninguno podemos tener beneficio de todos los partidos políticos si llegamos a ganar. Un grupo de trabajo espectacular y son gente muy capaz y cada uno en su rubro y cada uno en lo que sabe, proyectándolo y sin dejar nada al azar. Bueno, ahora ponemos todas las energías en las PASO. Sí, ahora nosotros tenemos la interna, nosotros pertenecemos a la unión vecinal y la unión vecinal albergó dos listas más, aparte de la nueva política que es la nuestra y ahora el que gane de las tres va a ser el que va a ir a la final contra la lista de Néstor, que él no tiene internas, así que la disputa para el 16 va a ser entre nuestras tres listas. ¿Cuáles son los proyectos que tienen en mente? Bueno, mira, nosotros hicimos proyectos que no son proyectos al azar, sino que están pensados en base al potencial que tiene el pueblo. El pueblo no es solo un pueblo más de la pampa húmeda, sino que aparte de la parte agropecuaria, tiene mucha industria. Eso le da un potencial bastante interesante, pero tenemos que explotarlo. Nosotros desarrollamos un par de proyectos en ese sentido. Uno es una incubadora de empresas, una startup, como se conoce internacionalmente, y el otro es un ecoparque. Los dos proyectos van de la mano porque, por un lado, al pueblo le está faltando más oportunidades para los profesionales, los chicos que se van a estudiar y no vuelven. Y por otro lado, le está faltando también cultura para que el que viene, que esté, que trabaje acá, que tenga trabajo, que tenga oportunidades, no solo dependa de su trabajo y que llegue el fin de semana y tenga que ir a otro lado porque acá no tiene nada que hacer. O sea, van todos de la mano. Acá el profesional del pueblo tiene que volver, tiene que tener la oportunidad de trabajo y al mismo tiempo tiene que tener qué hacer en sus ratos de descanso.